Con un comparte, con un luchador en el pie, por el don Espíritu Juan. Las reglas son pobres, no reglas. Se puede luchar fuera de mí, por otro equipo, el primero del público. Cada vez que un luchador está llegada, el hábito iniciará una cuenta de pie con un cabo de boxeo. El luchador que nos hace esta cuenta no tenga los pies aportados en el suelo del cuerpo. Con un comparte, y si hay lo que cuenta, el maletín actual quedará vacante. El defensor del maletín, lo he gritado ya que será sin éxito, pero no se rique. Todos somos los disfrutados por los hermanos de dos días, su capitán, Frostborn. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¿Está bien, está bien? ¡Vamos, ¡Fuera! ¡¡¡ Gunnar! ¡Aquí te hace! ¡Dol! ¡Dol! ¡Fuá! ¡Seis! ¡Eyes! ¡Aro atrás! ¡Uno! ¡Vivo! 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 ¡Vamos! ¡Ata todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!